Chicos, perdón, acá estamos en Carlos Paz en vivo con Jorgito Moliniers, que es paraguayo, que está triunfando, que le está yendo muy bien en el teatro y que está muy sensible porque estas declaraciones de Zulman lo afectaron. Así que le damos espacio también para que él se exprese. Ya se expresó hace media hora y lo escuché todo el tiempo. Acá Zulman está muy enojada, Nico, porque dice que ya lo escuchó a Jorgito. ¿Qué dijiste, Jorge? Esa señora me dijo, le damos la bienvenida a Jorge. No sabemos qué fue lo que dijo, pero... Que tiene parientes en la villa. Pero me parece perfecto, ¿quién va en contra de sus parientes, hermanos? Cada uno escucha lo que quiera, ¿qué le pasa? Sí, Jorgito. Chicos, hay que hacerse responsable de lo que cada uno dice. Perdone, perdón que esté hablando, no sé si me están escuchando o no. Nosotros desde este lugar y ustedes desde ahí hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Yo la estoy escuchando a la señora Zulman y siempre hablo con mucho respeto ante todo, ante... Me parece muy grave lo que estamos tratando, porque yo vi la nota de ella antes de venir a hacer este móvil, porque no tenía idea de lo que había pasado y me pareció una situación muy grave porque la involucró a todo un país, a un país que se lleva muy bien con el otro. En Paraguay hay muchos productores, hay muchos artistas argentinos trabajando. Y yo hablo con esa gente, tengo mucha llegada y mucho contacto. Tanto de gente que labura dentro... Yo también, Jorgito, ayer llevé un compañero tuyo actor que está parando en este hotel donde estoy yo y lo llevé a que lo conozcan y que lo contraten. No tiene que ver con Paraguay. Estamos hablando de otras cosas mucho más profundas y más serias. Zulman, yo vi tu tape, Zulman, lo vi completo ayer. ¿Ok? No te sientas ofendido. No me siento ofendido para nada. No quiero que se cree una polémica y una división entre los países que se quieren mucho y que vienen trabajando. Chicos. No, yo tampoco, Zulman. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, quiero disfrutarlo el día. Nunca con nadie, ¿eh? Bueno, perfecto, Jorge. Vos sos un gran artista. No, no, no peleo con nadie. Nunca peleo con nadie. Te respeto a Paraguay. Algunos de los que nos trataron y maltrataron ese día, no los respeto, ¿está claro? Sí, me parece que ahí... Está bien, yo también sentí en un punto, por así decirlo, como un maltrato, pero nunca lo tomé como así. Siempre lo tomo como otra cosa. Siempre tomo lo positivo de este país, lo positivo que me dio y que me sigue dando. Yo también tomo lo positivo de lo mío y de lo tuyo. Me parece que... Pero no me gusta victimizarme, porque con todo lo que me vienen dando ustedes, mamita. Es muy feo tu nota de ayer, ¿eh? Lo vi desde Mar del Plata y arengando a la gente. Vamos, vamos. Y usar como palabras, como carajo, vamos, carajo. Y la gente aplaude. ¿Qué es que estás fomentando? ¿Quién va a engar a la gente si yo estaba en cámara? Te lo digo con todo respeto. Lo que no debes es tú es mentir, hermano. Ví todito tu tape y le pido a toda la gente que vea el tape que hiciste con intrusos. Por favor, y van a entender de lo que estoy hablando. Nadie arengó a nadie. La gente es espontánea. La gente me quiere, hermano. Yo trabajo desde los ocho años. Perfecto. Miren, miren, chicos. No me cuelgo de nadie, querido. Que hizo el intruso en internet, por favor. Yo hablo con mucha propiedad, señora. No, querido, no estás hablando con propiedad. ¿Sabes? Estás hablando mal. Sí, señora, porque conozco un montón de gente. Confundido y mentir. Con patriotas tuyos que trabajan en mi país y que son súper queridos, ¿sabes? Le mando un saludo a Alejandro. Esto es el que es productor del Baila de Paraguay, que me llevó a laburar ahí, a Marcelo Elipino. No, no puedo. Chicos, chicos, la invitación me ha hecho muy feliz. Quiero visitar pronto su programa. Ojalá que haya mucha gente a tu teatro, porque me parece que solo existe. A ver, pera, Jorgito, dejemos que hable. Jorgito, ahora nos quedamos con nosotros. No tengo ganas de discursos que dan lástima. Yo no quiero darle lástima a nadie ni producirle dolor a nadie. Lo mío empieza y termina acá. Las obligaciones son nuestras de empezar a solucionar algunos problemas. Y no dependen de mí, sino de los políticos y de las leyes. Les mando un beso a mí.